Oye, Escuadrón Underground, es el Rit Loco, Cantón Studios, Poster LM, Lirica, Traxer, MTZ Porque soy mexicano cabrón, verde, blanco y también el rojo, cantando siempre a mi nación, porque de barrio yo si soy Porque soy mexicano cabrón, verde, blanco y también el rojo, cantando siempre a mi nación, porque de barrio yo si soy Yo siento mexicano siempre de coraza, donde está la raza quemando la mostaza, es un pango guerrero controlando la alianza El dinero nunca falta, ser reconocido es lo que falla, 20.03 donde el rap me vio nacer, fue subiendo la balanza como si fuera el ayer Con tan solo 20 años logré lo que pude ser, cantando rap malandro, esto y es porque Porque soy mexicano cabrón, verde, blanco y también el rojo, cantando siempre a mi nación, porque de barrio yo si soy Porque soy mexicano cabrón, verde, blanco y también el rojo, cantando siempre a mi nación, porque de barrio yo si soy Yo levanto mi bandera, a huevo si se no, soy mexicano cabrón como no, voy haciendo tiraderas Yo levanto mi bandera, de neta, sigo concentrado, mientras la raza se prende, fumándose su leño A huevo si mexicano, siempre me paso de caber, ya saben que yo llego y yo rompo el instrumental Barrial, barrial como no, como se te pide hacer aquí en la calle, sonamos duro Representamos el barrio y el barrio oscuro, sigo metiendo, por mi bandera Porque soy mexicano cabrón, verde, blanco y también el rojo, cantando siempre a mi nación, porque de barrio yo si soy Porque soy mexicano cabrón, verde, blanco y también el rojo, cantando siempre a mi nación, porque de barrio yo si soy Porque soy mexicano cabrón, verde, blanco y también el rojo, cantando siempre a mi nación, porque de barrio yo si soy Porque soy mexicano cabrón, verde, blanco y también el rojo, cantando siempre a mi nación, porque de barrio yo si soy Porque soy mexicano cabrón, verde, blanco y también el rojo, cantando siempre a mi nación, porque de barrio yo si soy